Muy buenos días para todos. Hay un lema que nos ha acompañado durante todo este congreso. Muy lindo. Saboreémoslo. Y saboreémoslo varias veces. Yo digo, cómplices del espíritu, y todos responden, nuevo paradigma de la misión. Repito el lema. Cómplices del espíritu, y todos responden, nuevo paradigma de la misión. Cómplices del espíritu. Cómplices del espíritu. Cómplices del espíritu. Oigan, bello tema. Yo me imagino que algunos de ustedes dirán, uy, yo nunca en mi vida pretendí ser cómplice. Porque la palabra cómplice a veces le da susto a uno. Pero no se asusten. Es cómplice del espíritu santo. Y el espíritu santo solamente sabe hacer cosas buenas. Los cómplices de los malos son los que nos asustan. Pero eso nos asustan y no nos paralizan. Pero cuando uno es cómplice del espíritu santo, comienza a llenar de esperanza el hogar, comienza a llenar el hogar de amor, comienza a animar las comunidades, a ponerlas en misión, a hacer misión permanente, a hacer tomas misioneras, a llenar nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras pequeñas comunidades eclesiales, a llenarlas de esperanza. Pero para eso no tenemos más remedio que hacernos cómplices del espíritu. No les dé miedo. No les dé miedo. No les dé miedo. Porque mientras tanto los cómplices del mal y de la corrupción nos agarran y nos matan. Y nos comen. Por eso, lindo lema el que nos congrega esta mañana y en el día de mañana. Yo vuelvo y repito. ¡Cómplices del espíritu! ¡Cómplices del espíritu! ¡Cómplices del espíritu! ¡Cómplices del espíritu! Bueno, hermanos, desde el viernes, desde el jueves en la noche. Yo sé que muchos de ustedes nos acompañaron viernes en la noche. Nunca había visto tan encendida de alegría y de gozo nuestra Iglesia Catedral de Cartagena. En el día de ayer muchos de ustedes nos acompañaron religiosos, sacerdotes, y luego laicos en el centro de la ciudad. En Santo Toribio y en el... Santo Domingo. Y en la cooperación española, que es nuestro centro, nuestro centro parroquial, porque no es de nosotros. Es de la arquidiócesis. Y tuvimos dos reflexiones muy interesantes, muy llenas de Dios por parte del Padre. El Padre que vino a acompañarnos... A ver, no está por ahí todavía, no ha asomado las narices, ¿cierto? No le quiero herir la humildad. Es un sabio. No pierdan palabras. No pierdan palabras. Cada frase está llena de cosas buenas e importantes. que tienen un único objetivo. Pónganle cuidado del objetivo que él tiene con sus reflexiones. Volver a encender la pasión por anunciar a Jesús. Volver a encender la pasión en los corazones de todos los fieles católicos del arquidiócesis de Cartagena. Para que lleven a Jesús por todas partes, a todos los rincones, hasta los confines. Como nos mandó hace dos mil años Jesús. Y todavía estamos ni siquiera medio camino. Ni siquiera medio camino. Por eso, este Congreso Misionero tiene que hacernos apurar nuestros pasos y apurar nuestro corazón. Oigan, y apasionarnos más. Esa es una reflexión muy bonita que tiene el Padre y les va a hacer. ¿Cómo encender nuestra pasión por la misión? Cuando la entendemos bien, vemos que no es tan complicado y que es realmente una respuesta muy importante a tantos desafíos y problemas que tenemos nosotros dentro de nuestra sociedad. Los invito a que coloquemos en esta mañana esta tarea para que el esfuerzo que hace el Padre José Cristo Rey García Paredes, que es misionero claretiano español, va a tratar de realizar durante todo el día de hoy y durante la mañana de mañana domingo. y al finalizar la mediodía tendremos la Eucaristía de clausura. En esta carpeta, en esta carpeta que les entregaron a todos ustedes, los voy a invitar a que miremos la contraportada. la contraportada. Nos vamos a poner de pies. Ahí está la oración del Congreso Misionero. La vamos a hacer con mucho fervor. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en este lugar y que a todos nos regale nueva pasión para la misión. ¡Cómplices del Espíritu! 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 Oración del Congreso Misionero. Todos juntos, Padre bueno y misericordioso, ilumina el camino de la misión permanente en las pequeñas comunidades, movimientos y grupos parroquiales, para que a la manera de Cristo y con Espíritu renovado, consolidemos nuestro compromiso en la construcción de una sociedad más humana y justa, abriendo nuevos caminos en la obra de la evangelización del arquidiócesis de Cartagena. María, estrella de la evangelización, ¡Acompaña nuestros pasos misioneros! ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Cómplices del Espíritu! ¡Cómplices del Espíritu!